LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO En aquel tiempo Jesús dijo a la gente Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer Ninguno más grande que Juan el Bautista Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos Es todavía más grande que él Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora El reino de los cielos exige esfuerzo Y los esforzados lo conquistarán Porque todos los profetas y la ley profetizaron Hasta Juan Y si quieren creerlo, él es Elías El que habría de venir El que tenga oídos que oiga Palabra del Señor El más pequeño en el reino de los cielos Es más grande que él Al repatriar a los israelitas desde el exilio Dios obró maravillas en favor de su pueblo Transformando el desierto en estanque y el yermo En manantiales También del desierto se alzó la voz de Juan El precursor del Mesías Por eso su figura va cobrando Creciente, relieve y centralidad En el paisaje litúrgico del Adviento Es la etapa del precursor A quien seguirá De forma progresiva y luminosa Otra de las figuras clave De este tiempo de gracia El profeta Isaías Ambos por cierto Encarnan la manera de Aguardar ejemplarmente como María Al Mesías prometido La honestidad de vida Es una de las virtudes que Jesús Más alaba en el Evangelio Ser honesto significa Mostrarse a los demás tal cual es uno Con sus debilidades y fortalezas Errores y aciertos Fracasos y éxitos El amor es consecuencia del conocimiento Solo se puede amar a alguien A quien se conoce Y las máscaras y apariencias Que tantas veces nos ponemos A causa de complejos O falta de identidad Como hijos amados de Dios No pueden ser amadas por los demás Ni por Dios Dios Nos ama por lo que realmente somos Sus hijos No por las máscaras que nos ponemos De don perfecto O don todo lo puedo O don todo lo sé Esto es precisamente Lo que Jesús ataca Tan severamente a los fariseos Presentarse ante los demás Y ante Dios Como lo que no somos Como lo que aparentamos ser Porque vivimos Y hemos creado un mundo De fantasía Vivimos en una burbuja De la imagen De la apariencia Nos ponemos la careta Y el disfraz De lo que nos gustaría ser Pero no hemos logrado O no Nos No lo hemos podido realizar Hijos Que pueden fallar Y equivocarse Que cometemos errores Porque no somos perfectos Somos Perfectibles Hijos que necesitan De Dios Y no que juguemos A ser omnipotentes Que no se bastan A sí mismo Sino que se presentan Como sepulcros blanqueados Que usan a Dios Para satisfacer Al ídolo Que han hecho De sí mismos Gritando a todos Que son fieles Por sus propias fuerzas Y méritos Con largos ayunos Y oraciones Sin amor Y por tanto Juecas Y sin valor Por eso Jesús Alaba a Juan el Bautista Porque en él No hay doblez San Juan sabe Quién es Y cuál es su misión Y así se presenta A los demás Sin máscaras Pidamos a Dios Hoy La gracia de imitar En esta autenticidad Y honestidad Debida A San Juan el Bautista Quitándonos Todas esas máscaras Que nos impiden Ser amados Por lo que realmente somos Hijos de Dios Creados a su imagen Para amar a todos Y dar gloria a Dios Voz No palabra Luz Pero no propia Juan parece ser nadie He aquí Desvelada la vocación Del Bautista Rebajarse Cuando contemplamos La vida de este hombre Tan grande Tan poderoso Todos creían Que era el Mesías Cuando contemplamos Cómo Esta vida Se rebaja Hasta la oscuridad De una cárcel Contemplamos Un misterio enorme En efecto Nosotros no sabemos Cómo fueron Sus últimos días Se sabe que sólo O se sabe sólo Que fue asesinado Y que su cabeza Acabó sobre una bandeja Como gran regalo De una bailarina A una adúltera Creo que no se puede Descender más Rebajarse Sin embargo Sabemos lo que sucedió Antes Durante el tiempo Que pasó en la cárcel Conocemos las dudas La angustia que tenía Hasta el punto De llamar a sus discípulos Y mandarles A que hiciera la pregunta A que hiciera la pregunta A la palabra ¿Eres tú o debemos esperar A otro? Porque no se le ahorró Ni siquiera La oscuridad El dolor En su vida Mi vida Tiene un sentido O me he equivocado Por eso Surge Aquella expresión No temas Yo mismo Te auxilio Es la voz del Señor Que nos dirige Por medio del profeta Isaías Quien anuncia El auxilio del Señor A los más pequeños De Israel Utilizando una expresión Que nos resulta familiar Recordamos La escena de la anunciación En el evangelio de Lucas En la que María Es tranquilizada Por el ángel Gabriel No temas María María una mujer pequeña Tal vez una mujer Sin importancia En su comunidad Halló gracia Ante los ojos de Dios El Señor mira Lo pequeño De este mundo Está pendiente De esas diminutas criaturas Que nombra cariñosamente El profeta Animalillos Que no se Acaparan O que no acaparan La atención de nadie Y nadie aprecia A Dios Si le importa Lo pequeño Lo insignificante O lo despreciable Para el mundo Resulta Agradable A los ojos De un Dios Que se muestra Atento Y solicito Con todos Pobres E indigentes Somos todos Lo que Como la samaritana Del evangelio Nos sentimos Sedientos Del agua viva Y leemos En las palabras Del profeta La misma promesa De Jesús Y esa promesa Que Jesús Hizo a aquella mujer En el brocal Del pozo Veremos brotar Manantiales Caudalosas fuentes Que desde el abrazador Desiertos Saltan hasta el cielo Y lo transforman En marisma Que bonito Describe Juan de Yepes La fuente Escondida Anunciada Por Isaías Isaías Sé Ser tan caudalosas Sus corrientes Que infiernos Cielos riegan No ha nacido De mujer Uno más grande Y en estos días Previos a la navidad Vemos Mucho trasiego En las calles Luminosas Decoradas Con infinidad De luces Y adornos De un brillo Que nos recuerda Al de los metales Preciosos Nos encontramos En comidas Y cenas Con personas Distinguidas Vestidos Con ropas Elegantes Disfrutando De menús Refinados Buscamos Regalos Sorprendentes Y sofisticados ¿Cómo Preparamos El adviento O cómo Nos preparamos En el adviento Para la navidad? ¿Qué salimos A buscar A las calles? ¿Buscamos Palabras De verdad En los escaparates En la publicidad De los productos Caros? Esta es la Pregunta Que Jesús Nos lanza En el evangelio De hoy Su interpelación Va directa A examinar Nuestro corazón Si buscan Al sofisticado Encontrarán Al harapiento Si buscan Al poderoso Encontrarán Al preso Si buscan El placer Se encontrarán Con la mujer Maltratada Si buscan Artura A un pobre Hambriento Todos ellos Nos precederán En el reino Como al mismo Juan Bautista El más grande De los hombres Nacido De una mujer El profeta Del altísimo Del cántico De Zacarías Nos anuncia Una luz nueva En este adviento En el que presenciamos En el que presenciamos Ya sin palabras Toda la violencia Ejercida Contra los pequeños Del reino No es la luz De los luminosos Avetos Ni la de las fachadas De los grandes Edificios comerciales Es la del sol Es la del sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas En medio De calles Bulliciosas Y compras Compulsivas Mis hermanos Que a todos ustedes El señor Los bendiga Y les dé la paz In noticia veritatis Profichere Pax et bonum